Chicos, acabo de grabar el episodio de Sky Noob, lo que acaba de ocurrir es que el audio de Tarifa no se ha grabado en ninguno de las pistas que tengo, ni en el de la cámara ni en el del juego Lo que significa que vamos a hacer lo que podamos para que tengáis el vídeo hoy, pero os vais a dar cuenta que algunas partes están pasadas en cámara rápida, Tarifa no lo vais a escuchar Pero sí que explicaré ciertas cosas y luego en otras pues veréis cómo se pasa a cámara rápida para que veáis lo que ha ocurrido en el episodio Aún no ha ocurrido muchas cosas, no quiero que os las perdáis y por eso tenéis así el episodio, ¿vale? Mañana tenéis uno nuevo en el canal de Tarifa y el siguiente ya en mi canal, vuelve a la normalidad, ya no tuvisteis vídeo, no quería que os perdieseis hoy también el vídeo Y encima aparte de eso pues os perdieseis todos los progresos que hemos hecho, así que yo lo siento mucho, mañana ya estará arreglado, pero no quería que os quedaseis sin vídeo Podríamos haber dicho, hoy no se sube vídeo, mañana tenéis otro, pero no quiero que os quedéis sin vídeo, quiero que veáis avances Así que los tenéis el día de hoy aquí en este vídeo, lo siento, mañana estará solucionado en el canal de Tarifa y el siguiente ya también en el mío, no volverá a ocurrir Pero estas cosas a veces pasan chicos, cuando grabamos y tal se desconfiguran las historias y pasa Así que dentro del episodio ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sky Noob, estamos de vuelta aquí en la isla donde teníamos los huevos Digo teníamos porque ahora habrá tortugas, Tarifa, ¿cómo está este chaval? En el anterior episodio hicimos esto que estáis viendo aquí, que dentro hay como una mini playa que hicimos para las tortugas Aparte de eso hicimos algunas vaquillas más, tenemos que ver Tarifa si se han hecho las champivacas Si no obviamente lo que tenemos que hacer es simplemente pues tirar las vacas algo más para izquierda, bueno tirarnos, mover Porque si las tiramos se caen al vacío Después de eso dijimos que veríamos en este episodio si han salido o no, ya está el Tarifa haciendo la ratilla Por favor de verdad que hayan salido las tortugas, ¡tanto tiempo para esto! ¡Ya está! ¡No hay nada! Tío, los huevos deberían, es que deberían de salir tío De verdad, con la ilusión que me hacía Vale, nos volvemos, vamos a ir a la isla Vamos a tener que pillar material para ir a aquella de allí ¡Veas, veas, 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 veas! Pedazo de inútil Tengo curiosidad por saber qué ocurre porque pone que hay cuatro islas que, o sea, cuatro islas por aquí y tres que no hemos descubierto Pues hay alguna isla extra, mínimo por lo menos una Vale, estoy haciendo comida, ¿eh? Para que luego te suicides ahí con Creepers historias Tú tranquilo, que el que te cuida siempre es el mismo, ya sabes ¡Lol! Y luego nos das dos de Reston, tú Treinta y dos de carne de zombie Por una esmeralda Luego una esmeralda por dos de Reston Esto es brutality para poder hacer las movidas que nos quedan, ¿eh? Tres lingotes de oro, sí Este ahora se ha vuelto así varita De carne de zombie a tres lingotes de oro, chaval Vale, tenemos que hacerle una de esto Me cago en todo No se cae Vale, voy a poner el agua Soluciones tarifa, amigos Contrátenle Eres bueno, eres bueno Aquí no nació nada tarifa Aquí no nació ni el aire Hay que dejarlo más tiempo sin porciones Ay, Dios mío, de verdad ¡Oh! Vale ¡Qué bueno soy! ¿Te has pillado? Espérate, espérate, espérate Porque tiene que esperar A ver qué bioma es Bioma es Minecraft taiga Ah, no, no, no Pues no sale Vale, hay que conseguir este sapling, ¿eh? Déjame ver Eh... Al sapling Vale, nos hace falta este sapling, ¿eh? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Me lo ha dado! No, no me lo ha dado Ahora ya cuando va a sobrar ¿Cómo avanza la serie? ¿Sabes? En plan ya Te da igual Te da igual Las cosas que antes eran ¡Oh! Ahora son... Ah Vale ¡Acaba de perder la nieve! ¡Acaba de perder la nieve! Todo el episodio tirándose flores Y acaba De romperse el bloque debajo suya Y ha perdido la nieve Tío, te juro que me jode Porque luego la hate Te me hatea, tío Y me sale Es que la vida No es que me salga que... No, no, es que la vida me jode ella ¿Sabes lo que te voy a decir? Bro, que no te va a decir nada la gente, bro Que no pasa nada Que sí, sí, ya verás, ya verás, bro Dame, dame la de alisar Dame la de alisar esta mierda Chavales, quiero que todo el mundo ponga corazones en los comentarios para que Tarifa se sienta bien Eres una rata Que eso le puede pasar a cualquier... Por favor, me puedes dar... Me voy a dejar aquí el episodio Ha estado muy, muy, muy top Chicos, vamos a dejar aquí el episodio Espero que se haya morado un montón Reírnos, nos hemos reído Tenemos el aldeano Sabemos ya que luego pueden aún así seguir creciendo Porque nosotros al estar fuera del servidor El tiempo no avanza Lo que significa que es bastante top saberlo Y puede ser... Todavía hay una opción ahí de que salgan los huevos, salgan las tortugas Y hemos venido a una nueva isla En la cual, pues oye Me he reído bastante, no me voy a engañar No sé si nos saldrá la nieve Pero poner por los comentarios Tú también te has reído, ¿verdad, Tarifa? Poner por los comentarios, amigos ¿Qué debemos hacer para que nos salga otra vez nieve? A no ser que ya nos vaya a salir nieve solamente, ¿sabes? Pero bueno, por si acaso Vamos, que no lo pongan, bro Que no lo pongan No le hagas escribir cosas inútiles ¡Tarifa, adiós! Adiós, mi amigo No me pasas ni a ver